Y ahora no puedo quitarme la de la cabeza Niña ya no seas coqueta, mira que me gustas a mí Ya no me hagas más sufrir, se llama En la Fiesta Desde que la conocí, mi corazón latió Al verla yo sentí una extraña sensación Que en la de la fiesta ya me miraba a mí Ella cabe y sueña, quitarme y llora y sonreír Y ahora no puedo quitarme la de la cabeza Todo el frío que lo suene, y ahora no puedo ni dormir Y ahora no puedo quitarme la de la cabeza Niña ya no seas coqueta, mira que me gustas a mí Ya no me hagas más sufrir Y ahora no puedo quitarme la de la cabeza Y ahora no puedo quitarme la de la cabeza Y ahora no puedo quitarme la de la cabeza Y ahora no puedo quitarme la de la cabeza Y ahora no puedo quitarme la de la de la fiesta y aquí se va a mi cari y ahora no creo a mi lado en la cabeza y de la noche al suyo que está y ahora que me gusta a mi ya no leo en el suyo que yo Yo la invito a bailar, me dijo yo no sé, yo tampoco sabía pero ahí, me convocí a enseñar, creo que le caigo bien. Mientras yo le picaba, la forma de ir bailando, me pegó la sinazza, ya no lo pude yo cullar. Y ahora no puedo, mi manda en la bella cabeza, todo el tiempo en suene, y ahora no puedo. Y ahora no puedo, mi manda en la bella cabeza, mira ya no se hace mi cabeza, verá que me distanza a mí, ya no voy a dejar sufrir. Gracias. Gracias. Gracias por el organizador y culto, es un gusto y un placer, me cae.